Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de la traición. La traición no se da entre desconocidos, entre enemigos. La traición se da entre amigos, entre familiares, entre el matrimonio o entre la familia. La traición se da en aquellos que no esperas, que te traicionen, que son íntimos, que son familiares. Ahí se da la traición. Es triste ver, pero vivimos en un mundo donde hay traiciones, entre esposos, entre familia, entre familiares. Vivimos en un mundo, querido amigo, donde hay muchos traicioneros. A Jesucristo lo traicionó. Un íntimo, un amigo. Judas Iscariote se le brindó la confianza de ser el tesorero y robaba. De ser un íntimo, un apóstol, un seguidor de Cristo. Pero no creía, era hipócrita y lo traicionó y lo traicionó con 30 piezas de plata. Es tiempo de recapacitar y no traicionar. Comparte.